¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Buen día para todos y bienvenidos a esta receta de martes. Hoy comemos pescado en la receta, ¿eh? Así que por favor, rápidamente vamos a presentarlo, por favor. Presenta Puré de Papas Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Hoy preparamos unos rollitos de pescado con crema de hongos. Muy rico, bien, bien fácil. Pero además, vamos a hacer un acompañamiento excelente, no solo para esta receta, sino para muchas más. Bien sano, bien rico, bien gustoso. Tomen nota, ya, 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 lápiz y papel. Para esta receta riquísima van a necesitar cuatro bifes de pescado, 80 gramos de panceta, rúcula, algunas hojitas, jugo de limón, 100 gramos de hongos frescos, una cebollita, aceite de oliva a la repisada, media taza de vino blanco, una taza de crema de leche, un poquito de cibulet, sal y pimienta. Y además, hacemos estas rosti de papas y zanahorias con dos papas, dos zanahorias, tres huevos, sal, pimienta y una cucharadita de curry. Rapidito, rapidito, eh, que hay mucha cosita para hacer, todo fácil, eh, pero hay mucho que picar, así que yo ya, ya, por favor, le damos la entrada a Emi, que... Buen día para todos. ¿Cómo va, acá está? Hola, buen día. Buen día para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Emilio, querido? Muy bien, muy bien, contento de estar aquí cocinando, como siempre. Espero que hoy se note mi cara de alegría. ¿Se nota hoy? Ah, porque ya le digo, ya me bajó, por eso, no, sí, vos siempre estás contento. Está contento, eh. Bueno, vamos comenzando esta receta que es muy fácil, tiene mucho sabor, la verdad, aprovechamos y usamos un rico pescadito. Hoy vamos a usar pescadilla, eh, pero ¿saben por qué? Más que nada, porque la pescadilla tiene el grosor, digamos, del bife perfecto para hacer estos rollitos y que queden como pequeños. Y vos podés comer varios, eh, quedate tranquilos, ya me van a empezar a preguntar cuánto, cuánto por porción. Ah, la pregunta que nos falta. No, tranquilos, tranquilos, este, pero es ideal, porque son como finitos. Pescadilla, eh, vayan y pídale su pescador de confianza, pescadilla, ¿estamos? Hoy justo que abren las pescaderías, porque los lunes... Ayer se vieron cerradas, claro, claro que sí. Bueno, miren, vamos, voy a cortar un poco la panceta. ¿Estoy viendo bien, Cata? Sí, ¿estás viendo bien? ¿Estás picando panceta, Catalina de la Palleja? Un poco de panceta, voy a hacer como unos bastoncitos hoy, eh. Y generosamente, se los digo. Perdón, estas no son... Pellízquense. ¿No son 80 gramos? O me pusiste mal. ¡Ah! Seguimos adelante con la receta y vamos a picar las cebollas bien chiquitas. Y con el queso y la panceta se le va el número para arriba, así es una cosa impresionante. Facilísimo, ¿no? Qué cosa, eh. Buah. Cata, prometiste el plato, ¿está vendido el plato del día de hoy? ¿Te podría decir así? ¿Está vendido? ¿Marchaste, Moquilo? Hoy no comete, ¿eh? ¿Está? ¿Pato, tampoco, abajo de la mesa quedaste? No, está obsequiado, vendido, no, yo no ando vendiendo. Ah, pensé que estabas negociándolo. No, claro, está adjudicado. Muy bien. Para mi amigo Figueredo, desde hoy de mañana vino. Sí, lo va a venir a buscar. Después me dicen a mí cuando le doy un licuadito a Andy Vila, ¿no? O algo de eso, después me dicen a mí cosas así. No, no, que... Ah, claro, Figueredo no cuenta. Miren, vamos a empezar a preparar estos rollitos, o sea, a acomodar, a condicionar todo, porque después es muy fácil, muy rápido cómo se cocinan y la verdad que están muy buenos, ¿eh? Miren lo que voy a hacer. Vamos a tomar, uy, vamos a hacer cuatro nada más, pero que son bastante chicuelos, así que hasta tres les diría que pueden comer, ¿eh? Por porción. Vamos a poner, ¿vieron qué tiene? Como una parte donde está como la piel, digamos, ¿ven? Del otro lado está como más la carnecita, más al descubierto, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Así. Bueno, la parte de la piel para afuera, o sea, que es la que apoyamos en la tabla, ¿sí? Siempre nos aseguramos de que no quede ninguna espina, porque, bueno, el pescadero, el pescador, digamos, saca y saca y saca y saca y saca y a ninguna se le puede pasar. No, a ninguna se le puede pasar, es un ser humano. Entonces, ustedes asegúrense de que no quede ninguna. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de sal y pimienta sobre cada uno de los bifecitos. Ay, la cebolla de esta está emocionada, ya te digo, cara. ¿Está emocionante? Ay, ay, guau. Vino, ¿eh? Seguimos con los trucos para no llorar con los trucos. Ya prendeme el fuego de mi de la cacerola, entonces, porque qué cuanto menos. Bueno, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ahora voy a poner unas gotitas de jugo de limón. Las voy a dejar bien lejos y después las vamos a buscar, ¿tacata? Unas gotas de jugo de limón. Y miren qué le vamos a poner. No sería relleno, sino como de sabor. Unas hojas de rúcula dentro de cada uno de los rollitos, ¿eh? Ay, bien, bien, bien tapadito, ¿eh? Traten de evitar, esto sí, miren, traten de evitar. Vieron que la rúcula tiene como una nervadura bastante resistente, bastante gruesita. Bueno, saquen las hojas y déjenle, porque después vamos a enrollar y así es más fácil, ¿sí? O sea, lo que hacemos es sacarle solo las hojitas y dejar. Ahí está, el centro lo dejamos. La rúcula resiste el calor, ¿no, Cata? No es como la albahaca, por ejemplo. No, no, resiste muy bien, resiste muy bien. Está lindo, le va a dar ese toque picante también. Y amarguito, va a quedar muy bueno esto, ¿eh? Ya le digo, no es a modo de relleno, simplemente para darle un saborcito dentro y como que el rollo cobre sentido, ¿no? Porque también se pueden hacer los rollitos de pescado solos, así sin nada adentro, que quedan muy bien también. Y son más fáciles como de servir y de cocinar, porque lo vamos a cocinar en un medio líquido al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ya me voy aproximando unos palitos de madera, los clásicos, los que tenemos en casa. Y vamos a enrollar. Acuérdense, sal, pimienta, jugo de limón, las hojitas de rúcula. Y ponemos, vamos a usar dos palitos por rollo, para sujetar que bien, pero más que nada para que no se rompa después. Eso lo avisás, ¿no? En casa, es decir, dos palitos por rollo. Exacto, pero igual se ven, se ven muy bien, porque quedan chiquitos, ¿vieron? Eso es lo que yo les decía, que me parece que está bueno de usar pescadilla. Que son bifes más bien finos, entonces... ¿La tenía la del pibe de rama o te costó a vos también, como Maxi? No, yo no moqué ni una todas las de hoy. Ah, no era vos la que soplaba atrás. No, te puedo asegurar que no. No, ni una. Estuvo divertido, ¿verdad? Muy divertido, muy divertido el juego. Ahí está, bueno, ya vamos a terminar, tengo el fuego prendido ahí en mi pago. Tiene ese fuego prendido. Bueno, y vamos a comenzar, no por los rollitos de pescado, la cocción, sino por lo que va a ser como la salsa. Tengo la picadora humana acá, tiqui, 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 tiqui. ¿Escuchan ustedes? Sí. Tiqui, 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 mirálo, mirálo, rebota. ¿No le toco? No, le dicen nada. Le dicen un montón de cosas hermosas en mi oído. Yo también los quiero. Ay, 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 bueno. Y ahora me voy aproximando, entonces. Me voy para el fuego. Y mire, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a meterle que tenemos varias cositas, ¿eh? Sí, ya son y 41, Catalina, no te quiero apurar. Eligen una cacerola de así linda. Cuando digo linda, o sea, que sea gruesa, así mantiene la cocción ahí bien, bien parejita. Y voy con unas gotas, con unas gotas, cuando digo gotas digo chorrito, ¿eh? Bien. Un chorrito del aceite de oliva que usamos en la receta, que es el de la repisada. Obviamente, ¿sabían, no? Que se ha elaborado un pueblo de Ben, ahí en Maldonado. Sí, se los he comentado, creo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a usar la variedad, el blend intenso. Y me encanta el aceite de oliva, la repisada, la verdad. Porque además de que es súper aromático, delicioso, las comidas quedan bárbaras. Además es un producto muy, muy, pero muy premiado a nivel mundial, ¿eh? Así que, atención. Bueno, aceite de oliva. Un poquito, porque voy con la panceta ahora, ¿eh? Sí. Separo ahí un poquito. No, no, ya va a agarrar, ya va a agarrar temperatura. Tranqui, tranqui. Venga. Y la cebolla, ¿dónde me la dejaste? La cebolla ya, te dije, la iba a estar bien lejos. Ah, lejos, señorita. Por allá está, la otra cuadra, acá está. La buscaba, la buscaba abajo de los champiñones, pero no. Bueno, colocamos la panceta. Vamos con la cebolla también. Rampidito, así nos lloramos. Arragadita. Vamos con la cebollita, muy bien. Picadita hoy, ¿eh? Podría ser juliana también, ¿eh? No quedaría mal. La verdad, quedaría bien. Bueno, los rollitos me los aproximo, pero en realidad van a ir en un minutito nada más, ¿eh? Lo siguiente, ahora sí, subimos un poco el fuego. Vamos a dorar y hacer que la panceta desprenda esa grasita que le va a dar sabor a esta receta. Y ya me traigo los champiñones que están cortados, fileteados, ¿sí? Pueden dejarlos si quieren enteros. Demi los cortó al medio y los fileteó. Y ahí llegó el rayador humano, ¿eh? Cuánta combinación de sabores, ¿no? Cata, panceta, mirá, te digo así para matarte, para conquistarte. Panceta, champiñones, rúcula. Olvidate, crema de leche, cibulet. Él siempre busca la receta conquistadora, ¿no? Bueno, muy bien, bien encaminado esto, ¿eh? Además vamos a hacer un acompañamiento, ¿eh? Pispiaron, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Para eso te la rayador humano acá. Sí, para eso. Que van a ser, van a ser como unas mini tortillitas, como unas rosti, pero en realidad como tienen huevo, serían como unas tortillitas, unas mini tortillitas de papa y zanahoria que están buenísimas para acompañar cualquier tipo de comidas, pero también son bárbaras para mandar en la vianda de la escuela o de la oficina, ¿eh? Claro. Porque el recalentamiento, digamos, no afecta. Quedan bárbaras así recalentadas en el microondas. Así que tenganlas en cuenta, ¿eh? Bueno, ahora sí. Ahora que esto tomó temperatura, voy a agregar los champiñones. Con esto ya, ve también, esto me lo guardo para la ensalada, ¿eh? Dale, perfecto. ¿Para Pigueredo también la ensalada? ¡Ay! Se me puso celoso. Pregunto. Agregamos los champiñones. Remuevo un poco y a fuego fuerte, ¿eh? Importante esto, ¿eh? El shock de calor acá. Capaz que ustedes no lo ven muy bien, ¿eh? Pero se siente bien, 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 bien intenso. Puede ser un sartén también para la cocción, ¿eh? Algo que sea un poco profundo, porque acá mismo hacemos la salsa, luego colocamos los rollitos. Tiene que tener tapa eso, si lo único. Fíjense, o tengan en cuenta eso, que la cacerola o el sartén profundo. Que elijan, que tengan una tapa que puedan utilizar, ¿eh? Muy bien. Pasado unos minutos, ¿sí? Que el champiñón no lo dejamos mucho para que no largue agua, ¿sí? Por eso es importante que esté bien caliente cuando los incorporamos a la cacerola, ¿sí? Ahora sí, me voy a buscar esto. El vino y la crema. Hoy vamos a usar crema de leche, sí, señor, escucho bien. ¿Qué está pasando? Bueno, pero lo que pasa es que es un equilibrio. No, no, el pescado muy magro, este pescado muy magro puede poner un poquito de grasa, ¿eh? Es martes, sí. Hoy es martes. Ah, no, que dijiste, no, no. Vamos con el vino blanco, que es media taza de vino blanco. Tiene que ser permitido. El que no quiera usar alcohol, vino en este caso, no lo usa, no pasa nada, ningún problema. Esperamos unos segundos, se evapora el alcohol en sí y vamos con la crema. Está todo tan caliente que esto no va a demorar nada, ¿eh? Una taza más o menos. Pueden usar una crema más baja en grasa también, una crema de leche, que sea más baja en grasa, sin ningún problema. Es lo que es eso, qué tonto Fibreo, ¿no? Para pedir plata. Bueno, voy a condimentar con un poco de sal, pero poca, tengo panceta. Los bifecitos ya están condimentados. Un poco de pimienta. Muy bien. Y ahora sí, mezclo un poquito nada más. Y esto, cuando retoma, como les digo, el hervor, cosa que acá sucedió casi que instantáneamente, justamente porque la cacerola estaba muy caliente. Ahí voy a colocar el pescado. Lo acomodo, le busco un huequito, un nidito, digamos. Ahí está. Y tapo. Por eso es muy... Bajo el fuego. Y tapo. Muy importante la tapa para que el pescado, o sea, va a demorar 15 minutos como mucho en hacerse, ¿eh? Pero es importante tener la tapa para que no se evapore demasiado el líquido, que le dé el tiempo de cocinarse, justamente, y que quede después una salsa espesa. Que eso lo vamos viendo, lo vamos regulando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Me olvido de eso, ¿eh? Me voy a hacer el acompañamiento también rápida, rápidamente. Miren. Papa y zanahoria ralladas. Papa y zanahoria rallada. Voy a condimentar con una cucharadita de curry. Un toque de sal y pimienta. ¿Ahora lo hay? Bueno. Ole, ole. Un toque de sal, un toque de pimienta. Se fue la profe de Zumba, por eso está tan movediza. Pero seguimos haciendo Zumba, ¿as podrás creer? Qué osadas, ¿eh? Nos juntamos igual sin la profe y caladura. Marchártelo ahorita. Quédatelo más allá. No, no, que estás loco que ese va a quedar. Pero, bueno, está, algo hay que hacer, entonces nos juntamos igual. Mezclo. Bailamos sola, claro, entre nosotras. No, cada una hace lo que quiere, claro. Mirá que es más o menos así, ¿eh? Bueno, y vamos a poner un par de huevos batidos. ¿Acá no estaban las dos o están las dos, Emi? Ahí hay una zanahoria y una papa. Perfecto. Entonces voy a ver el huevo, cuánto, cuánto me requiere, digamos. Ya tengo el sartén prendido, ¿eh? Ya está el sartén caliente, ¿verdad? Voy a ver cuánto de huevo necesito, en realidad, porque acá hicimos menos cantidad para que ustedes lo puedan ver, nada más. Pero la idea es que no quede tapado el líquido, ¿eh? Ahí creo que estoy bien, mirá. Debe haber sido un huevo nada más lo que abregue. Ahí está. Mezclo bien como para que se integren la papa y la zanahoria. Y ya me voy al fuego nuevo. Atenti, atenti que me voy, ¿eh? Ya tengo el sartén caliente, así que voy a poner un poquito de aceite. Aceite de oliva, extra virgen, todo, todo sabe mejor. Todo sabe mejor. Ahí está. Y ahora lo que vamos a ir haciendo son como pequeñas tortillitas, como les decía, pero de una manera como más rústica y pequeñas. Tomo una parte, ¿no?, de la mezcla. Coloco sobre el sartén. Apenas aplasto. No aplasten mucho como para que no quede muy chatito, ¿eh? Que quede así. Acá me va a dar para hacer dos, así que ya voy poniendo otro poquito. Ahí bajó. Vamos a tocar su plato. Eso. Es la verdad, vino nomás, mirá. Ven, colocan sobre el sartén. Acá es importante todo lo contrario que recién les dije de que el fuego tiene que estar bien fuerte. Acá tiene que estar más bien bajo. Puedes decir, ¿no? ¿Qué pasa? Se nos dora, divino. Sí. Espectacular. Pero no le damos tiempo que se cocinen las papas. Claro, que está crudo. Que está crudo. Y el huevo. Ah, así que acá tenemos que darle el tiempo. Y ahí lo que hacemos es, cuando hace pisito, que sucede bastante rápido. Importante que esté al principio caliente, pero después le bajan el fuego. Eso quedó claro, ¿no? Entonces, cuando ven que pueden ya moverla, la tortillita, la vamos a dar vuelta. Cocinamos. Y si tenemos que volver a dar vuelta para dorar, lo hacemos. Pero acá lo que queremos asegurarnos es que quede bien cocida, ¿eh? Ahí está. Ven, les digo que con esto acompañamos, a ver, una colita de cuadril, acompañamos un pollo al horno. Todo lo que querramos, ¿verdad? De todo se puede acompañar. Y podríamos variar también ponerle guñato, de repente, si te gusta el guñato, ¿no? Variar calabaza, calabacillo. Sí, claro que sí, claro que sí, ¿eh? Bueno, ¿para quién ir bichando esto? Eso es lo que quería, Cata. ¿Puedo abrir esto para chusmear? Ojo que está muy vaporoso, ¿eh? Mirá lo que decís. Ven, el pescado ya casi que está pronto. No, no hay que darlo vuelta. Lo mueven un poquito así y al final déjenlo por lo menos 10 minutos tapado. Pero al final de la poción destapan para que se evapore un poco más de líquido y la salsa quede más espesa. ¿Está? Así que ahora déjalo, déjalo un poquito más tapado, Vimi. Sabía que si iba a venir. Bueno. Ya estamos para emplatar, ¿no? Ya estamos para emplatar, sí. Acá le damos un toque más de dorado y nada más, ¿eh? Bueno, y acá, por supuesto, claramente, vení, 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 metete acá adentro. Metete acá adentro. Mirá lo que hiciste esa pancetita, cómo quedó bien dorada. Acá tenemos los rollitos que ya están cocidos. La salsa más espesa, ven ahí, miren cómo, ¿lo ven ahí? Ah, ahí está. Así que vamos, miren, tenemos un buen acompañamiento y una buena salsa. Así que son tres, figué. Tres rollitos, ¿cómo la ve? ¿Bien? Espectacular. Ah, me le preguntás y todo. Qué servicio. ¿Vos la tenías, no? El que te dije tiene unos celos. Qué grande, Cata, qué grande. Qué grande. Qué problema tienes con mi plato, porque hoy es mi plato. Me lo dedicó Cata especialmente para mí. ¿Debido a? A que me olvidé de la vianda. Claro, bueno. Entonces cuando llegué y dije, hay pescado, dije, hoy es un buen día para pegar el zarpazo. Con lo que me gusta el pescado. Y tal cual, ¿eh? Hubiera esperado algo más cálido de tu parte, no tanto rencor, no sé a qué se debe. Pero realmente, qué pinta que tiene esto. Vamos a terminar con un poquito de cibulet. Qué ricota, ¿no? Tata, no le pongas tanto perejil. Qué ricota, vente. No, no, pero es cibulet. Y las tortillitas como acompañamiento. Muy bien. Y ahora te venís conmigo para la mesa y pedís la presentación. Y no voy a trabajar después de esto, yo no salgo en Telemundo. No, no, te va a caer liviano, vas a ver, vení, vení. Vení, fíjate. Así pedimos la presentación de la receta, ¿por qué? Podrías, ¿no? Tomar nota, claro, para ponerlo en práctica en casa. Por favor. Así, traes viándolo. H2O es el ingrediente que queda bien con todos los platos. Perfecta para las comidas. Muy bien, para estos rollitos de pescado con crema de hongos, hoy utilizamos 4 bifes de pescado. 4. 80 gramos de panceta. No más de 80. Rúcula. Mucha. Jugo de limón. 100 gramos de hongos frescos. Siempre frescos. Una cebolla. Que no llores. Aceite de oliva a la repisada. Muy bien. Media taza de vino blanco. Una taza de crema de leche. Cibulet, sal y pimienta. Qué bien. La rosti de papa y zanahorias. Una papa. Dos papas. Dos zanahorias. Tres huevos. Sal, pimienta y una cucharadita de curry. Mirá que son súper rendidoras, ¿eh? Con esa receta de 2 y 2 hacen montones. Qué rico. ¿Puedo probar ya? ¿Cómo no? ¿Si te animás? Obvio. ¿Cómo no me animás? Bueno, y nosotros nos vamos despidiendo, ¿eh? Ojo los palillos. No, no, no. A ver la opinión. A ver qué dice. A ver qué dice. 80 puntos. Está espectacular. 80 sobre. No, sobre 10, 8 veces a 10. Ah, muy bien. Muy bien. Bien, nosotros, Demi. Por fin. Bueno, vamos. Vamos a ocuparte bien. Nos encontramos mañana que cocinamos también con otro producto de estación. A ver, a ver si me olvido de la vianda o la traigo. Es dulce. Mañana es postre. Ah, bueno. Comprar los membrillos. ¿Cómo está? Membrillos naturales. Me encanta, sí. ¿Te gustan? Bueno, mañana preparamos un postre así como el de tu abuela, el que hacías en esa época de comidas de niño. Vamos a remontarnos a esa época. ¿Dulce membrillo? No, no, no. Otro postre con membrillos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Grando. Chau, que pasen bien. Hasta mañana. Chau, fíjate. Ya está, listo. Ya. Todo eso, amigo. Está haciendo nada más. Chau, chau. Gracias por ver el video.